Yeah, 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 eh, Benito Martínez, de Puerto Rico, empezamos de abajo, ahora somos ricos, pero nunca olvido de dónde salí, y dónde fue que mi primer te me escribí, ey, 787858, y el resto te lo doy después, desde San Juan hasta Mayagüez, la nueva religión, dime si crees, ey, ey, ayer era Babel, hoy soy millonario, el bebé de mami, el orgullo del barrio, significa poder, buscar en el peccionario, que esto está con Curry, me quieren los Warriors, pero no, yo sigo en los cangrejeros, con los capitán y los vaqueros, aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero, aunque en el banco popular no quepa mi dinero, y yo me quedo en Puerto Rico, que vuelva María, en el calentón esto nunca se enfría, quito mis hermanos, todos tenemos crías, la isla del encanto, la tierra bendecida, y gracias más por haberme parido.